La Parashat de esta semana, Parashat Vayelech, en la Quinta Aliyah, de Varim 31, versículo 18. Hashem dice que en aquel día yo esconderé mi rostro de ellos. Rabi Nachman explica en Likutei Moarán, la lección 56, diciendo que hay dos clases de ocultación. Una es cuando el creador se esconde y es muy difícil encontrar la salida de allí. No obstante, si la persona busca en esta primera clase de ocultación, es posible escudriñar bien, buscar dentro de sus problemas, dentro de las situaciones que está viviendo y allí encontrar al creador. Pero cuando Hashem está escondido dentro de la misma ocultación, es decir, que existe una ocultación donde el creador se oculta a la persona y esta ocultación en sí está escondida de la persona. O sea, la persona ni siquiera sabe que Hashem se está escondiendo de él. Vive una vida creyendo que está sirviendo al creador, creyendo que está agradando al creador. Y puede ser que no lo está haciendo. O peor, ni siquiera sabe, tiene idea que existe un creador. Esa es otra forma de ocultación. Pero la primera, alguien puede decir, yo sé que estoy lejos del creador, yo sé que no estoy haciendo su voluntad, pero me es difícil salir de mis malos caminos, etc. Eso es una clase. Eso por lo menos puede admitir que está el creador ocultado de él. Pero la persona que está en la segunda clase de ocultación, esto puede ser como, por decirlos así, un juego de escondites. Y la persona en sí ni siquiera sabe que hay un juego. No tienen la menor idea que se está jugando el escondite con él. Y en esta segunda clase de ocultación, seguramente es imposible encontrar al creador. Debido a que ni siquiera sabe que Hashem se está ocultando de él. Y esto corresponde a lo que dice este versículo, que Hashem se va a ocultar completamente en una ocultación, dentro de una ocultación. Para que la persona en sí ni siquiera sepa, esté consciente de que el creador existe o que el creador se está ocultando de él. Para dar un ejemplo, hay personas que se pueden levantar temprano en la mañana. Digamos, horas de madrugada. Hacer Netilatieday. Recitar las Berajot Matutinas, etc. Luego la persona va y comienza su estudio de Torah. Quizás comienza con Tikkun Hatzot. Estudio de Torah hasta la madrugada. De ahí comienza a colocarse los Tzitzit, Tzpilin. Reza Shachrit. Termina esto. Otra vez vuelve a estudiar Torah. Se pasa el día entero estudiando con un Javruta. Termina esa sección, ese tiempo de Torah. Quizás come algo. Continúa. Estudia otro tema con otro Javruta puede ser. Etcétera. Se pasa el día entero estudiando Torah. En cosas santas. Y es posible que ni siquiera han mencionado a Hashem una sola vez. No hay Hashem. No hay Emunah. Hay Torah. Hay oración. Pero no tiene a Hashem en su vida. Es muy posible. Esto lo veo todos los días. Personas que viven toda una vida estudiando Torah. Pero no tienen una relación con el Creador. Cuando algo no va de acuerdo a su camino, a su plan. No hablan con el Creador. No tienen una relación con Él. Y a estas personas puede ser que Hashem se le está ocultando. La persona cree que está viviendo una vida agradable al Creador. Sin embargo, no ha llegado a su potencial. No ha llegado ni siquiera al punto del judaísmo. Al punto de todas las mitzvot. Que es llegar a la persona a reforzar su fe. Como está escrito en el Salmo 119. Kol mitzvoteja emunah. Las mitzvot están supuestos reforzar tu fe. Si no lo están haciendo, el punto de todo lo que estamos haciendo no existe. No hay, no hay punto. La persona se cree que está sirviendo al Creador y no lo está haciendo. Eso es un ejemplo. Puede haber otro ejemplo de una persona que, debido a esos muchos pecados, Hashem se le ha ocultado. Y la persona ni siquiera tiene conciencia de que existe un camino de Torá adecuado, de emunah, de oración personal con el Creador, conversación con el Creador. Y está completamente oculto a Él. Ni siquiera tiene idea que esto existe. Nuestra labor no es de criticar a los demás. De ver como los demás están haciendo esto o aquello mal. Rabinájano nos explica en el cuento del simple y el sofisticado. Donde la esposa de este simple, entre comillas, un zapatero. Que se ganaba 3 dólares, digamos, por cada zapato. Y los demás ganaban 5, 10, 15 dólares por sus zapatos. Y ella se queja con él y le dice, ¿por qué ellos se ganan 5, 10, 15 dólares y tú te ganas 3? Y él dice, esto es su asunto y este es mi asunto. El simple no se confunde con los asuntos de los demás. Yo tengo mi propósito en este mundo y ellos tienen el suyo. Pero si esa persona hace esto o aquello así, de aquella manera así, no sirve. Esto es algo que suena muy simple. Suena muy egoísta. Pero si lo aplicamos en el punto de cada persona, de una forma correcta. Esto no quiere decir, cuando yo digo, este es el asunto de él y este es el asunto mío. No quiere decir que ves a una persona sufriendo, pasando trabajo, digamos, para traer comida a su hogar. Y ahora uno dice, eso es su problema y yo tengo los míos. Yo no voy a preocuparme por los demás. No estamos diciendo eso. Estamos haciendo que alguien reza de una forma y una persona, o hace una jadajá de otra forma, otra diferente opinión, sigue otra opinión. Ahora no te pongas a criticar con él porque se viste de otra manera, o porque hace esto o aquello de otra manera. Eso es su asunto y este es tu asunto. No te preocupes por los demás en ese sentido. Pero si ves a una persona pasando trabajo o pidiendo ayuda por algo, ahí este concepto de su asunto y preocuparte por tu asunto no aplica. Espero que esto quiera bien claro. Entonces, Abinahma nos dice que esta segunda clase de escondite, por decirlo así, cuando Hashem se esconde, esconde el hecho de que está escondido de la persona, que es imposible salir de allí. No obstante, Rabinah Juan dice que Hashem en verdad está diciendo que incluso de esta ocultación, donde yo me ocultaré, dentro de la ocultación, incluso allí Hashem está. Hashem se puede encontrar. ¿Cómo? Porque no existe la desesperación en el mundo. No existe la desesperación. Es una ilusión. La persona tiene que reforzar su fe y no dejarse engañar a Hashem. Permíteme mostrarme la verdad. Por favor, muéstrame la verdad. Que yo no crea y pase por este mundo pensando que todo está bien, que nada ha cambiado, que yo estoy perfecto. Todas las cosas me van bien. Hashem, ayúdame a no engañarme a mí mismo, a no ser engañado. Si hay una ocultación sobre mí, por favor, dame una pista, algo que revele que estoy en un peligro. No sea que después de mis días en este mundo, yo piense que estaba sirviéndote y en verdad perdí mucho tiempo. No alcancé a no alcancé a llegar ni siquiera a un 5 o 10% de mi potencial. Ayúdame a mí a despertar a los demás. Ayudar a otras personas a despertarse. Que no mirar solamente lo superficial, sino ver el interior de mí mismo, de los demás. Ver los buenos puntos de los demás, etc. Y el tzadik, a través de esto, puede revelarle a las personas, a través de escuchar las enseñanzas del tzadik. El verdadero tzadik. De cómo una persona puede estar completamente en un juego de escondite y ni siquiera está consciente de ello. Así que Hashem nos ayude a estudiar las enseñanzas del verdadero tzadik. De los verdaderos tzadikim. Que nos despiertan nuestra alma para ver. Estamos en un juego. Cuidado que no estés en este juego de escondite. Y no estés consciente de que hay que buscar al Creador. No parar de buscar al Creador con mucha oración. Con mucha petición. Y ruego al Creador que lo ayude a detectar si esto es lo que está ocurriendo. Para por fin despertarse de este sueño de 70 años, como dice el Rabinah. Así que Hashem nos ayude a despertarnos. Para que así podamos vivir una vida alertas. Y despertar a los demás. Para así poder ver la redención de todo el pueblo de Israel. Con la llegada de nuestro Justo Mashiach. Pronto en nuestros días. Amén. Shabbat shalom. ¡Suscríbete al canal!